Cristianismo y posmodernidad Hacía una nueva apertura a Dios El Centro Cristianismo y Justicia Estas jornadas de fe y justicia Esta primera mesa Dedicaremos especialmente a esta primera parte del binomio Al tema de la fe y a los retos que tiene El continuar creyendo en Dios hoy En las transformaciones del mundo En esta situación de posmodernidad Una fe, de hecho, en cierta medida ya había empezado a entrar en crisis Una fe más tradicional en la modernidad Pues la posmodernidad supone nuevos retos Si ayer veíamos que la justicia está en buena parte del mundo Y de conciencias en crisis Como nos decía especialmente el Chalo En su presentación La primera parte del binomio No es menos Porque hay propuestas de fe Sin religión O de espiritualidades sin religión Que es un reto Que todas las religiones Contemporáneas Tienen que asumir Tienen que responder A este reto De estas nuevas espiritualidades Hay retos De De religiones sin justicia O de espiritualidades también Sin justicia Con una separación Entre la fe y la justicia Y Hay retos De cómo continuar creyendo En Dios Hoy en día Por eso tenemos En la mesa Tenemos a Josep Cobo Que es En fin Es no solamente Profesor de filosofía En el colegio San Ignacio En Jesuitas de Sarriá Sino también Filosofo De hecho Porque La verdad Es de la gente Que piensa en este mundo Bueno Ya lo veremos Con su Con su presentación ¿Eh? Si uno piensa bien o mal Bueno La cuestión es si uno piensa bien o mal Eso es verdad Pero al menos Pensar Y nos haces pensar siempre Y hace pensar a los jóvenes Porque A partir de las En fin De las clases de filosofía Después También Sea Pues Casaloyola Sea aquí Sea en otros lugares También congrega Bastante a menudo Jóvenes Para pensar Y repensar La fe En un mundo En el cual Dios parece Que ha muerto Vemos también A Ana Portil Que está haciendo Un doctorado En filosofía En Edimburgo Edinburgh ¿No? Al que hay que pronunciar Así Bueno El tema de la tesis Bueno Sería un poco largo Parece ser Vale Al menos el título Demasiado largo Luego discutimos Vale, vale Puede ser terrible Eso Bien Y Joan Carrera Lo más importante Es que este año próximo Será compañero mío De comunidad Esto es lo más importante Además 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 de todo esto Pues es Ahora se sonreirá No Es el director Del ITF Bueno Del Instituto De Teología Fundamental Médico Después Se ha dedicado A temas De De bioética Y a temas Pues de De La ética De mínimos De máximos La ética En un mundo Plural Cómo construir Una sociedad Donde hay Diversas Propuestas Bien Vamos a A comenzar Si quieres Josep ¿Veis que Que nos vamos a plantear De entrada la cuestión Acerca de si Podemos ser aún cristianos Si podemos seguir creyendo En lo mismo Que En lo que creyeron Los primeros cristianos En segundo lugar Expondré Subtintamente Lo que me parece Constituye Un intento De respuesta Típico De Nuestros tiempos La denominada Espiritualidad Transconfesional En tercer lugar En tercer lugar Situaré El problema De esa espiritualidad Transconfesional Al menos Desde una Óptica Líblica Y luego Ofreceré Lo que a mí me parece Que es la respuesta Cristiana La cuestión Podemos ser Aún cristianos Claro De entrada Uno podía Decirle Bueno ¿Por qué nos hacemos La pregunta? ¿Por qué nos hacemos La pregunta? A mí me parece Que La respuesta Es sencilla Pues porque Dios Hoy en día No se da por descontado ¿Qué significa Decir que Dios No se da por descontado? Pues que ya no podemos Ver las cosas Verlas En relación Con un más allá Las cosas Que nos traemos Entre manos Han dejado De ser Podríamos decir Representativas Las cosas Existen sin más La experiencia Del sentido Depende Como siempre Del mito Así por ejemplo Los amantes Creen Que su relación Tiene sentido Si pueden Comprenderla Como una Ejemplificación De las historias Románticas De las historias Que podemos ver En las películas De Hollywood O leer En las novelas Románticas Pero el mito Ha perdido Como quien dice Legitimidad ontológica No hay mito Que abarque La totalidad La realidad El mundo Es en sí mismo Amoral Una obra Que expresa Nuestra situación En el mundo Sería por ejemplo Esperando a Godot Como sabéis Los protagonistas De Esperando a Godot Permanecen infructuosamente A la espera Del gran otro El cual No aparece Por ningún lado En este sentido Decimos que nuestra época Es nilista Y nilismo Significa La eternidad Sin fin Sin meta En este sentido Podríamos decir Que la modernidad Sería la nostalgia Por la pérdida Por la ausencia De Dios La posmodernidad Me parece a mí Que es una modernidad Sin nostalgia Ya no se experimenta La pérdida Y de ahí Nuestra irrelevancia Posmoderna Así porque No hay más allá Que pueda servirnos De norma Decimos que Si Jesús Volviera entre nosotros Ya no podríamos Verlo Como hijo de Dios Del mismo modo Que ya no podemos ver Un meteorito Pongamos por caso Como una señal Del cielo Dios pasa a ser En el mejor de los casos Un supuesto De la subjetividad Creyente Para mí Dios existe Yo creo en Dios Tú mismo No sé En este sentido Fácilmente creemos Que hay Dios Como podemos creer Que existe El hombre de las nieves El famoso Yeti Nuestra posición básica Nuestra situación Como hombres Y mujeres modernos Es la de aquellos Que mantienen Bajo sospecha La experiencia Del sentido Es decir Nuestra posición básica No es la de la criatura La posición de la criatura Es la de aquel Que por un lado Se experimenta a sí mismo Como formando parte De un orden más amplio Un orden garantizado Precisamente por Dios Y por otro La posición de la criatura Es la de aquel Que se experimenta a sí mismo Como dependiendo De Dios Por eso mismo La cuestión No es si Dios Existe o no Sino si de existir Podríamos aún Admitirlo como Dios Como Señor De la existencia Así puede que exista Pongamos por caso Una mente creadora Pero una mente creadora No es más Aunque tampoco menos Que una mente creadora Si pudiéramos constatar Su existencia Lo único que habríamos conseguido Es incorporar Una cosa más Aunque enorme A nuestro mundo ¿Qué dice la espiritualidad Con transconfesional Con respecto a esto? Ese sentido Los que lo defienden Con la intención De salvar Los muebles religiosos Sostienen Que Dios No es tal Y como Se lo imaginaban Antiguamente Como una especie De espectro bueno Sino algo así Como un magma etéreo El océano La fuerza oculta A la que se reduce Todo cuanto existe Supongo que todos conocéis A Javier Meloni Javier Meloni Sería un exponente De esto que acabo de decir Ser religioso También es de esta casa Resulta sorprendente Ser Somos amigos Ser religioso En este sentido Sería desde esta óptica Ser espiritual Así el hombre espiritual Cree que la plenitud De la existencia Depende de un darse cuenta Del fondo mismo De las cosas Y vivir en consecuencia De que la verdad No es tal Y como se le aparece Al ego Así se deja a un lado El Dios del teísmo El Dios de nuestra infancia Para hacer sitio A un Dios acorde Con los tiempos Un Dios sustancia Una divinidad Impersonal El típico océano Al que todos los ríos Van a parar El problema De esta solución Es que no supone Una actualización De la verdad bíblica Diría Sino en cualquier caso Una versión adaptada De las religiones orientales Por no decir Del antiguo gnosticismo De la presidrataría Es de darse cuenta Del carácter extraordinario De lo ordinario Dicen Los espiritualistas Del solapeamiento De lo absoluto El vacío primordial Experimentado en el ecrabana Por ejemplo Con el carácter efímero De las cosas del mundo De lo que se trataría En definitiva Es de vaciarse De abandonar Por decirlo de algún modo La centralidad De la conciencia de sí La cual es inevitablemente Conciencia de la propia separación Es lo que se expresa En los famosos Haikusten Uno de los más conocidos Es el siguiente El que dice Mira Un viejo estanque Salta una rana Chapoteo Así podríamos decir Que porque detrás del muro No hay nada Las cosas del mundo Quedan cargadas Con el aura De lo divino De lo sagrado Dios es el todo Dios sería el todo Esto sin duda Es muy atractivo Muy compensador Para quienes nos hayamos Atrapados En la crucificación De una existencia Unidimensional El problema Me parece a mi Es que el mal No es una ilusión De la conciencia El mal Así Escrito con mayúsculas La reducción del mal Deshace nuestro sentimiento De formar parte Nuestra posición Religiosa Inicial O natural El desgraciado Es Literalmente El sin gracia El expulsado Del cosmos Aquel que no puede Habitar el mundo El desarreglado El que no cuenta Que el budismo No puede comprenderse Como la clave hermenéutica De una lectura Actualizada De la tradición bíblica Se muestra En el tránsito Inadmisible Del siguiente haiku Los prisioneros Se luchan Cierro la puerta De la cámara Los gritos resuenan El mal No es una ilusión Sino El desgarro De la creación El sufrimiento Indecente De tantos hombres Y mujeres Existe una respuesta Que no puede darse En los términos De la disolución Del muñequito de sal En el océano Del que procede La desgracia La catástrofe Literalmente El derrumbe Del cielo Sobre nuestras cabezas No es un lugar Entre otros De la revelación De Dios Es el lugar La palabra Apocalipsis Posee No casualmente Un doble sentido Como ya lo conocéis Apocalipsis Tiempos finales Pero también Revelación ¿Cuál me parece a mí Que es la respuesta Cristiana? Claro ¿Qué significa Decir Que la cruz Es el lugar De la revelación De Dios? ¿Cómo se revela Dios bajo El horizonte De la catástrofe? Sencillamente Dios Se revela Como Jesús Como el hombre Que soporta Sobre sus espaldas El peso De un Dios En caída libre De un Dios Fuera de campo La metáfora Fuera de campo Es una metáfora Fílmica Como ya lo conocéis Cuando el protagonista De la escena Queda fuera de la escena Y la cámara Y la cámara Mantiene El plano De la escena Ahí Ese truco Cinematográfico Consigue cargar La escena Con el peso De esa ausencia Todo En ese sentido Queda transfigurado Por esa falta Cargado de porvenir Algo Tiene que ocurrir Mejor dicho Decíamos Dios como Jesús Como el hombre Que soporta Sobre sus espaldas El peso De un Dios En caída libre Como el hombre Que obedece A Dios Bajo un cielo De piedra En el silencio De Dios De hecho Es gracias A la desaparición De Dios A su radical Trascendencia Que la vida Se nos da Como don Como aquello Que nos ha sido dado Desde el horizonte Mismo De la nada De Dios Pero también Como el error De los campos De la muerte Don y muerte Obedecen A una Y la misma Trascendencia La trascendencia De Dios No es la propia De otro mundo Sino la de lo otro Del mundo De cualquier mundo Incluso Del sobrenatural Un Dios en falta Un Dios pendiente Un Dios promesa Es lo que Diría Impide El cierre Inmanente De la totalidad La creación Permanece A la espera De Dios Ahora bien De esa misma Trascendencia Se desprende La imputación Del hombre Su condición De rehén Del hermano Al fin y al cabo La ley De Dios Precisamente Porque Dios No es en verdad Un Dios ex máquina Porque Dios No es un Dios Que podamos dar Por sentado Porque Dios Es el porvenir Mismo de Dios El hombre Se encuentra sujeto A la responsabilidad Al tener que responder Al grito del huérfano De Dios Por decirlo con otras palabras El hombre Solo puede Obedecer a Dios Cumplir con su voluntad Sin Dios mediante En ese sentido Cristianamente decimos Que la dependencia De Dios No es tanto física Como moral Dios Bíblicamente hablando No aparece como Dios Sino como víctima De los hombres Somos En ese sentido La huella de Dios No la chispa de Dios Que es lo que dicen Los antiguos gnósticos Pues una huella Solo surge Cuando el pie Ya ha dejado De pisar la tierra Dios Es por tanto El que llama Y Dios llama Con la voz El clamor De los marcados Por el hambre Y la sed El creyente No es así Aquel que supone Que hay Dios Como quien supone Que existe Como decía antes El hombre de las nieves Sino aquel que se encuentra Sujeto Al mandato de Dios Y eso solo sucede Ahí donde Dios Queda fuera de campo Como decimos antes O como Acabamos de decir también Sin Dios mediante Como decía Don Jefer Un Dios que existe No existe Solo así Dios llega a ser Señor de la existencia Un creyente Es aquel que echa A Dios en falta Por decirlo En los términos de Metz Pero Dios Es también Interrupción Y Dios interrumpe La existencia del hombre Su conformidad Con el mundo Con el clamor De los pobres La voz De Dios Es la voz De los pobres La relación Con Dios Es pues La relación Con el crucificado En nombre de Dios No hay otra No hay otra Por eso Cristianamente No decimos Tanto que Jesús Jesús es Dios No decimos Que Jesús Es divino Como que Dios Es Jesús No cabe comprender La encarnación Si no es bajo La óptica De la que nos Isla humillación En el vaciamiento De Dios Encarnación significa Dios se pone En manos De los hombres Para que los hombres Puedan vivir En el espíritu De Dios Que no es otro Que el espíritu De un crucificado Que ofrece El perdón De Dios El hombre Se encuentra Sujeto a Dios El hombre Deviene capaz De responder a Dios Gracias al perdón De la víctima Es dicho perdón El que interrumple El ciclo eterno De la violencia El que supone Un nuevo comienzo El cristianismo Es la región Del perdón de Dios Perdón que sin embargo Nos arroja Una definitiva responsabilidad Aún tener que responder Otra cosa Es que no sepamos Políticamente Que hacer con ese perdón Debido precisamente A su carácter Superbatorio Como decía ayer A Norte Término que Por cierto Acuñaron antes Que Ginger Y compañía Los padres De la iglesia Otra cosa Es que no sepamos Como decía Que hacer políticamente Sin embargo Esto es lo que Se nos exige En nombre de Dios Por tanto La respuesta A la pregunta inicial Y ahora termino Creo que nos sobran Diez minutos ¿Cómo podemos ser Aún cristianos? Pues mira Yo me atreveré a decir Es que Lo siguiente Que solo Hoy en día En la época Donde Dios No puede darse por sentado Podemos ser precisamente cristianos Una fe que supone Un Dios con entidad Se trate de la propia De un espectro bueno O la de una sustancia Magmática Es sencillamente Mala fe Dios en sí mismo Esto es Al margen del crucificado Sigue siendo Eternamente algo Por él Solo hoy Sin Dios mediante Podemos ser Genuinamente cristianos La modernidad Sería En este sentido La época Del cristianismo radical La época En la que Sin el lastre Del Dios del teísmo El cristianismo Puede recuperar Su originalidad Esto es Su carácter escandaloso O inaceptable Tanto para el mundo Como para la sensibilidad Típicamente religiosa Pues que así sea Amén